Mala idea Formalizar el amor en un corte social o siguiendo así de madre el peor Somos no más discordantes, no podemos entonar los dos y los demás Somos libres y abandonantes, no podemos evitar tu y yo, tu y yo No es extraño cuando acabe mal, te hago daño tu mero decisión Mala idea Un chismazo casual, forma un temporal, somos del barco Una pena que acabemos mal, le pelea por la razón más legal Nos ponemos en pie, somos la para cual tus quieras entonar Somos no más discordantes, no podemos arruinar los dos y los demás Somos libres como antes, no podemos evitar tu y yo No es extraño cuando acabe mal, te hago daño tu y yo No es extraño cuando acabe mal, te hago daño tu y yo Somos no más discordantes, no podemos evitar tu y yo No es extraño cuando acabe mal, te hago daño tu y yo No es extraño cuando acabe mal, te hago daño tu y yo Gracias Gracias